Aquí estamos en Viva MD Latino Pota TV con Alexander Herrera, sí de Guanajuato. Guanajuato de León, ahí orgullosamente representando. Y no es su primer Mr. México, quedaban los finales los mejores tres, creo que quedó en segundo lugar el año pasado, en los absolutos. Absoluto, quedé en segundo, gané mi categoría, vamos a pelear, vamos con todo y el miércoles vamos a Pittsburgh. Al Mr. Norteamérica, sí. Y ahora, ¿por qué es tan importante ganar un Mr. México? Mr. México, estoy orgulloso de representar a México y ganar la fiesta del físico aquí en México, pues es un orgullo. Yo creo que todo fisiculturista latino, bueno de México, su sueño es ganar un Mr. México, ser el número uno. Sí, es como un librito chiquito que uno entra compartiendo una historia, una pasión de 64 años. Y que muchos medios nacionales y internacionales te reconocen, es un reconocimiento como muy alto. Sí, es una tradición, año con año llegan mejores, calidad, diferentes tipos de físico, madurez, o sea, ya hasta los chavitos llegan impresionante, una calidad extrema, mucha información, entonces van renovando la fisionomía ya desde los chicos. Y Alexander siendo uno de los Men's Zeke más reconocidos de México y también reconocido por su alto carisma en la tarima. Y es muy alto, tú vas en la clase más alta, ¿no? En la clase más alta aquí es, hay tres clases, la más alta en Estados Unidos son siete, voy a la F, que es la más alta de todas. Bueno, vamos a verlo, vamos a desear mucho éxito aquí en el Mr. México y también en el Mr. Norteamérica. Hay un cambio desde el año pasado, no te vimos en el selectivo, pero la presentación de Alex, ¿cómo es este año comparado al año pasado? Llegamos más, ahorita vamos más tranquilos, hicimos más concentración, nos enfocamos al mil, al mil en el gimnasio, casi casi viviendo ahí en el gimnasio, entonces hubo más enfoque, comidas más exactas, entrenos más exactos, más friega, pues está al mil, o sea, sí, a llegar mejor. Al mil y uno, ok, muy bien. ¿Tienes un saludo en particular que quieres dedicar a tu gente? A todos, a mi madre querida que me ha apoyado, a todos mis amigos, amistades, a mis patrocinadores, gracias a ellos, también vamos a Pittsburgh, no podía lograrlo sin ellos, Alejandro Benítez, Alejandra, a todo, todo el mundo, en verdad, al Arsenal Gym, que me apoyan, aquí estamos, y vamos para adelante, y gracias a mi coach, que se lo debo todo esto. Órale, ¿y tus redes sociales? Alexander Herrera Ramírez, y en la página es Alexander Herrera ICBB. También, también, tal vez lo vemos, Alex, en el Centroamericano y Caribe, el campeonato para todos los caribeños, el 27, 8 y 9 de septiembre, entonces, a un mexicano por ahí, cuidado, sí. Hasta la próxima y... Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido, MD Latino. Eso, chao. Nunca te des por vencido.